ok estamos de vuelta alguien sabe cómo despegar un cato del techo me he vuelto loco creo que acaba de ver un rinoceronte corriendo por la calle los del sudan dicho algo reino de repente me siento agradecido por vivir en la periferia ya llevamos horas qué demonios era ese robot gigante seguimos sin saber nada de oscorp supongo que todavía estarán inventando una historia para taparlo todo puede que no están tan sorprendidos como todo el mundo era una alienígena aquí no hay alienígenas es de orco sobre el tipo nuevo de oscorp aniston smith es smite aniston smite aniston es alistair bueno supongo que podríamos hacer una estación de metro en el agujero bueno chicos bienvenidos estoy leyendo los comentarios aquí del new york city jokes es como el twitter bueno con los interespecies sueltos por la ciudad y sin cura para ayudar a los científicos infectados spider-man no tiene otra alternativa que colaborar con un viejo amigo o enemigo esto va a ser muy extraño capítulo 2 huida imposible bien a liberar al doctor court connor así que mi compañero biólogos son responsables de esos vultos me wonder si Michael Morbius led the charge un buen chico pero nadie más se ve más interesado en mi investigación siempre he insistido que me enfocie en los bates instead de los reptiles por algún motivo no batman out there doc eso es simplemente ridículo hay un rat though y eso rima yo creo que eso es particularmente contagioso tu ves que no es las nuevas especies de ellos mismos que me arruinan tanto como el virus que resultó como un efecto de intercambio y tú dices que ha infectado a la mitad de mis compañeros de mis compañeros y Gwen y Gwen y nuestra única esperanza es que alistair smythe y su banda de robót que destruyan la ciudad más peor que el virus nunca esperaba y tú y tú y tú no piensas que me rompé en aquí para decirte las buenas noticias ¿crees que? ¿crees que? ¿crees que? i'm gonna get you out of here really spider-man breaking out the lizard from his cage who's the crazy one here i'm through discussing this time to make a decision wait if you do this you must promise me no matter what happens when it's all over you must bring me back here now let's go before my medication wears off and i realize how insane this situation really is as soon as i get this door open you run as fast as you can okay okay mejora disponible veamos claro porque una mejora siempre es mejor que estar pendiente de la misión cuidado pit escuchó una conversión entre smite y la junta directiva han decidido atacar a los interespecies con robots ten cuidado pit irán por ti seguimos bloqueos en la sala de cuarentena pit hoy han probado una cura con nosotros no ha funcionado hola pit siguen en cuarentena aquí no cuentan nada el doctor smite se pasa el día peleando con los jefes de oscorpos sobre cómo contener esta cosa no quieren una epidemia mientras tanto sigue sin haber una cura para nosotros nosotros tampoco queríamos una epidemia pero aquí estamos hola peter me alegro que esté disfrutando en mahattan pero sabes que tendrás que regresar aquí en cuanto están vuelva de sus vacaciones no te echo de menos te quiero tmi ok gracias tmi potencia de ataque por sorpresa eso es vamos uno o tendré que haber potenciado esto que de hoy y diablos disparo rápido ahí está ok bastante básico pero no por menos importante aquí se hicieron hacer arkham asylum aquí se hicieron hacer arkham asylum nada más perfecto esto parece que el primer connor se da tiempo el apoyo para buen comportamiento oye salte de ahí no 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 es un enchente de alerta no lo puedo desplazar los pacientes pueden ir a su habitación esta tu culpa tienen que ayudarme ¿Tengo que ayudarte? ¡Hm! 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 ¿Qué diablos estás haciendo aquí, Spider-Man? Ok, te ayudaré a limpiar este malo. Pero asegúrate de que tus amigos no me disparan en la parte. ¡Suscríbete ahora mismo! ¡Suscríbete ahora mismo! Voy, solo no esperas de pedirle a un amigo de alguna vez más tarde. ¿No le puedo pegar? Ok, ahí. Bien. ¿Cómo? ¿Qué manera de arruinarla? O sea, tiene razón que hacía Spider-Man acá, pero... Tampoco... Ahí está. Go back to your cell for nap time, ¿alright? You can get him if you want. Go ahead and take it on. Deep practice. Want a taste of your own medicine? Ready to give up? ¡Eso! Ok, eso fue todo. Spider-Man. Take that corridor and turn left. I'll meet you there. Hey, wait. Guess he knows his way around this place. Time to get these guys in their cells and play nurse to the entrance. Vamos, Pit. Podemos. Tú y yo. Nos dijo tiempos. Creo que tú eres uno de ellos. Están todos lados. Necesitas ayudar a los otros. Ellos dijeron que este trabajo sería más fácil. Ok, vámonos. ¿Por qué todos son iguales? ¿Les cortan el pelo de la misma manera? Ajá. Ok. Eso es. ¡Excelente! Ahí está. Tenemos otro cómic. O revista, mejor dicho. ¡Eso es! Excelente, vamos. Ah, genial. ¡Excelente! ¡Woo! ¡No, mejora! Eso es. Vamos a darle a eso. Ajá. Ah, ahí. Bueno, ¿cómo dejar una palanca tan a la deriva? Esta es impresionante. Ah, este está loquita. Eso, eso. A los loquitos hay que mantenerlos en el loquero. ¡Héhé! ¡Excelente! No hay nada por aquí. Prueba sonora desbloqueada. ¿Qué hace una prueba sonora aquí? Vamos por arriba. ¿Ven? Esto es lo mejor del juego. Tiene muchas buenas mecánicas de movilidad del personaje y eso lo hace espectacular el juego. Pero la historia hace que esas mecánicas no se puedan aprovechar. Ella va a ser un personaje importante más adelante. Ya verán por qué. Ok. Oof. Vamos a jugar. Parece que es tu turno dejarme pasar. Por aquí. Ahora que lo veo, este es uno de los mejores juegos de Spider-Man optimizados y que funciona bien en PC. Ahora que lo veo bien. Ahora que lo veo bien. Ok. Tranquilo Doc. No te enojes. Para un poquito. A ver. Eso. Por aquí no era. No me importa. Ok. A los shooters. Eso. ¿Dónde está el otro? Bien Bien Excelente Faltan un par de locos Supongo Muy bien ¿Dónde está el otro? Ahí está ¡Hoohoo! ¡Gracias, Pete! Pensaba que nos acabamos de hacerlo Es mucho más fácil de romper en que romper en la romper Parece que todo el mundo romper en la romper ¡Gracias! Tengo que lidiar con ellos más tarde ¡Vamos, Doc! ¿Dónde estábamos? Así que me gustaría tomar un vacío Temos que regresar a mi apartamento Ok Huida imposible Tras la gran escapada Spider-Man lleva a Connors a su apartamento Decidió creer un antídoto para curar a todos los infectados A ver Eh... ¿En serio, Spider-Man? ¿De qué vas? Oh no El lagarto está suelto de nuevo Ya Gracias, Spider-Man Menuda amenaza De haber un malentendido Esto no es posible Acabo de mudarme a mi nuevo piso El seguro no quiere cubrir lo del robot gigante Spider-Man ¿Fuga? No puede ser No puede ser Dijo el Chims Estaba allí Hay fotos de él cargando con Connors Uyendo ¿Quién más necesitan? Claro Pero no tienen el contexto Dos de Twitter Uno, Connors Y gorro Una pistola Alguna vez ¡Eso! Así que Ahora a pasear por la ciudad Nunca pensé que vería a Manhattan así Una ciudad hermosa, ¿eh? Una ciudad que casi me destruí El pasado es el pasado, Connors Focamos en el futuro Bueno, bueno Tu apartamento, Peter No, tampoco es tanto así Rebote con red Temporizador de impulso con red Podríamos hacer Aumenta la duración del tiempo Este está bien Perfecto Tampoco hay que digamos Tu apartamento Es de stand Ahora que es stand No tengo ni idea Pero supongo que tenemos Una cierta pista De que tipo de stand Es el que tiene un tremendo departamento En Nueva York The Haven No está tan mal, ¿eh? Ahí está Tenía razón Habéis visto las noticias Joder, tío Spider-Man ayuda a huir al lagarto No lo entiendo Pero si fue el que lo metió en Beloit ¿Creéis que está relacionado con el robot gigante? De eso nada A Corconnors no le interesan los robots Habrán visto las noticias Oscorp nos ayudó con el robot gigantesco Déjalos en paz ¿Cómo que voy a fiarme de Oscorp? Ni hablar, tío Soy una chica Ah, ¿quieres salir? Típico de tuitero Ahí está Típico de tuitero Servicio No es mucho Pero es un lugar tranquilo Para trabajar En cuanto te desarrollas El anidote ¿Tú vivas aquí? ¿Tú brindas? No puedo conseguir Descubrirme un coche En este lugar Debería a un viejo amigo De mi mamá Mi nombre es Stan Yo estoy en casa Para el mes No sé No sé Bueno, la otra opción Es ir a la laba de Lizard En el suelo Bueno, esto lo hará ¿Dónde deberíamos Estar la laba? En aquí Creo que empezamos Estar con lo que necesitas Para trabajar en una anidote Ahí está el computador Es un poco viejo Pero funciona Unas libras Para referencia No hay mucho Oh, hay una copia De Splice of Life Y la televisión De hecho, deberíamos ver Si hemos hecho Si hemos hecho La noticia Estamos estupendo Hoy Cuando Kurt Connors El Lizard Seguimos De la hospital De la hospital Con el ayuda De la ayuda De la espada De la espada Spider-Man No hay motivo Para el descanso Pero la policía Estar ha comenzado A ciudad-a Estar ha comenzado Es un descanso ¡Eso es un descanso! ¡Eso es un descanso! ¡Eso es un descanso! ¡Eso es un descanso! Ahora ellos pensen que ¡Eso es un descanso! ¡Eso es un descanso! ¡Es un descanso! ¡Eso es 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 un descanso! Smythe dice que está trabajando en una solución Voy a sacarte de esto, Gwen Espero que lo Gwen ha pasado mucho Me maté a su padre, Peter Tú no mataste a nadie Era un lizardo Quiero creerte Vamos a hacer a Gwen creerlo Población afectada 519 Oh, que tenemos por aquí Completa el juego o misiones secundarias En Manhattan para desbloquearlo Traje clásico Ajá, Peter Chorro Spidey Chorro Bueno, ustedes me dicen Para la próxima Hay tiempo para decidir Si quiere que use los trajes alternativos Supongo que sí Porque ya Hemos hecho esto antes Sí, sí, sí Vamos a hacerlo Vamos a usar los trajes Así que para la próxima Vamos a usar el traje del clásico El Spidey clásico ¿Cómo decís? La mosca Dice ahí Ajá Espero que no me guste Me establecer un negocio aquí Sí, mientras no use las tarjetas de crédito Creo que estaramos todos bien No use las tarjetas de crédito Por favor Ajá Salir a Nueva York O Continuar con la aventura Genial Hospital psiquiátrico Revista 7 de 8 Lucha contra el S01 Torre Oscorp 50% Pruebas sonoras Dos Y acá Me faltó una Qué caray ¿Qué opinas de la conferencia de la conferencia de la conferencia de la conferencia de Alastra Smythe? Smythe Spreading lies about my work Lies, dices? Estaba buscando una cura Una cura Y él quiere hacer a la gente pensar que soy un tipo de maestro malo Bueno, no lo voy a dejar No lo voy a dejar ¿Y cómo exactamente planas de dejarlo? Doctor Connors Estoy terminado hablando de esto Llegame back to my room Please Ok Esto es como que mejora un poquito más la historia con datos de cierta relevancia Pero los mejores datos están dentro de la historia Así que no es que sea necesario sí o sí escuchar la cosa Bueno, ¿vamos o no vamos? Creo que para la próxima Porque ya empezamos el capítulo A ver, para Capaz que todavía seguimos Peter Espera ¿Qué son estas cosas? Oh, sí Estaba trabajando en esas antes de que todo se bajó Yo los llamo a mis traceres Longa historia corta Si lo agregué en una antena de policía Debería ser capaz de escuchar a todo lo que dicen ¿Debería? No tengo tiempo exactamente para probarlos todavía No tiempo como el presente, ¿eh? Voy a hacer un detour en la camino a los archivos de Oscorp Ah, sí Capítulo 3 para la próxima Bien, chicos Espero que hayan disfrutado esta segunda parte Perdón por la tan poca cantidad de minutos Pero así es la cosa Así es la cosa Y mucho mejor Porque eso había las... Las sensaciones La ansiedad De otra parte Así que nos vemos para la próxima Soy Matt Espero que te haya gustado The Mison Spider-Man Spider-Man ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!